El tema político en San Francisco de Macorís se circuncribe básicamente, independientemente de la candidatura presidencial o de las candidaturas presidenciales que luego vendrán, se circuncribe básicamente al tema de la elección del alcalde municipal o síndico, porque básicamente es la figura más importante, en cierto modo, para el municipio. Los diputados y senadores, por lo menos ahí hay una cierta claridad. Por ejemplo, en el Senado nosotros tenemos el panorama siguiente. Tenemos a Franklin, que ha concitado el interés de una gran parte de la ciudadanía, de la provincia, por una serie de acciones y actitudes que ha realizado que a mucha gente le han parecido correctas, le han parecido buenas y pudiéramos decir que la competencia es muy difícil para cualquier candidato. Y el candidato que tiene la alianza, hasta donde nosotros sabemos, porque eso también es como un secreto guardado, un secreto a voces bien guardado, contradictorio, ¿verdad? Pero es así. No sabemos, primero se habló de Manolo Tavares, luego finalmente se dijo que el candidato era Luis Yanguela, que el candidato era Luis Yanguela y que lo había señalado Danilo. Luis Yanguela no es político. Luis Yanguela viene de una familia de posición social y económica. En San Francisco de Macorís, su papá era una enorme, una gran personalidad, un individuo con mucho criterio, un hombre muy trabajador, dedicado. Don Luis Yanguela era una maravilla, amigo nuestro y de alguna manera relacionado familiarmente conmigo. Y definitivamente eso es una impronta que trae Luis Yanguela. Luis, que de sus hermanos es quien ha asumido, digamos, la representación local de la familia, porque sus otros hermanos no están ni en la política, no están ni en la política, ni están tampoco en el área de producción. Luis es un productor, sobre todo, de rubros agrícolas, y indudablemente que eso le ha dado una plataforma de relaciones y conocimiento, pero la política es otra cosa. Hay que pensar lo siguiente, y eso, la prueba de eso es la popularidad que tienen algunos artistas, que quieren endosársela a la actividad política a la cual se meten de un pronto. Miren, por ejemplo, el caso del Torito. El Torito se metió a ser senador, es senador, pero el Torito metió la pata más de una vez. Que no ha sido exitoso. No, no, no. Sergio Vargas, Johnny Ventura. No, no, ninguno. Por cierto, y el Torito. Que Boliva. El Torito dejó de ser senador. Boliva. Boliva Valera. El renunciado fue el Torito, porque yo no recuerdo. No, no, él ha tenido una situación interna. Él no sabe lo que quiere. Sí, porque él habla mucho. Él se le hace de boca. Él se cree como que él está en un escenario. Y su propuesta legislativa, ¿qué ha hecho? ¿Quién sabe? ¿Alguna ley? Que yo sepa. Voy a investigar. ¿Y Faride? Que yo sepa. ¿Alguna ley positiva para el país? No, no, que yo sepa. O sea, lo que te quiero decir es que a veces los artistas creen que pueden endosar su popularidad artística a la política. La política es otra cosa. O sea, la política, el político es un individuo que tiene que ver más allá de sus narices. O sea, es un individuo que tiene que ver al futuro, que es casi un pretidigitador, casi un pretidigitador, para poder ver la posibilidad del paso que va a dar hoy para que repercute en el mañana a su favor y no en su contra. La mayoría de los políticos, por eso es que yo digo, es increíble que una labor tan importante como la política, que no es más que propender al bien común, no tenga una obligatoriedad de alguna formación intelectual para tu ejercerla. O sea, yo digo, quienes debieran dedicarse a la política son gente con condiciones para la política, pero aquí todo el mundo, producto del derecho que le da la constitución, se puede meter en la política. Yo recuerdo, cuando usted lee, por ejemplo, un libro que tiene Aristóteles, que escribió Aristóteles, que se llama La Política, usted, Aristóteles, plantea cómo debe ser la división de clases de la sociedad. Cada quien tiene una función. Y incluso en ese libro, Aristóteles justifica la esclavitud de su tiempo, alegando los telares, los telares eran las máquinas de hacer tela, los telares no se pueden mover solos, los telares necesitan un esclavo que lo mueva. Entonces, indudablemente que esa división, esa división ha ido desapareciendo con el tiempo y finalmente todo el mundo tiene derecho a todo. Ahora, lo que debiera aprender la gente, básicamente, es a que si se dedica a una labor, tiene que aprender de esa labor. Con relación a Luis Yanguela, si es que él es el candidato, yo no sé si tú tienes alguna información al respecto. Oficial no. Entonces, bueno, uno no sabe si... Oficial no. Yo lo que lo he visto muy activo, trabajando el proyecto de Carilín. Sí, porque Luis tiene muchas relaciones. Luis es un hombre de muchas condiciones. O sea, pero hasta ahora no se ha dicho si va a ser el candidato, aunque aparentemente sí, pero oficialmente uno como que no lo sabe. Pero bueno, ahí hay una cosa. Ahora, el otro tema son los diputados. Ayer decía ayer Yang que al amigo, ¿cómo se llama? Marte, Ariel Marte, lo estaban sacando porque había una negociación previa que todavía no se ha terminado con Lupe Núñez y hasta que no se termine. Yo no sé si eso será verdad o es simplemente un acto de elucubración producto de las circunstancias o de las informaciones que maneja ayer Yang. Pero en definitiva, eso no impacta tanto. Ahora, lo que sí impacta es la alcaldía. ¿Cómo estamos ahora? No hay una encuesta en este momento que diga cómo estamos. Ahora, la percepción. La percepción que puede ser cierta o puede ser equivocada, producto de las condiciones mentales incluso de la misma gente que percibe. Si tú percibes, tú tienes que tener, producto de tu concepción, de tu construcción mental, tú puedes desconstruir lo que ves y analizar cada parte y luego reconstruirla de nuevo y decir aquí lo que hay es esto. Lo que quiere decir que las percepciones pueden estar equivocadas. Pero lo que se percibe es que el panorama le ha ido cambiando a quien en su momento, mientras estuvo enfrentado con sus compañeros de partido, me refiero a Alex Díaz, ha estado cambiando porque en definitiva, en definitiva, ya no está en la comodidad, en su zona de confort como lo estuvo en el partido. Todo el mundo sabía que el PRM no iba a cambiar probablemente a Alex Díaz por otro candidato. Miren que el niño se le acercó mucho y miren que el niño hizo muchas cosas para acercársele mucho. Pero además, el niño era una propuesta fresca, un individuo dedicado, trabajador, con muchísimas cosas. Pero el PRM tenía los números y sabía que a nivel local la posición que ostenta el exalcalde y candidato en este momento era la mejor dentro de sus compañeros y por eso no lo sacrificó. Y qué bueno que fuera así porque en definitiva después le iban a checar la culpa a quienes tomaron esa decisión dentro del PRM. Ahora bien, ¿cuál es la situación? Que las cosas han cambiado. Yo veo, por ejemplo, que Cari Lincha Bebe ha venido haciendo un trabajo en las zonas periféricas de la ciudad. Y ese trabajo ha ido repercutiendo a través de las redes sociales en el resto de la población, en el sentido de verla dedicada al trabajo político. Tiene un gran mentor detrás, que es Luis Ernesto Camilo, que es un gran político que la gente conoce y sabe. Y Luis Ernesto sabe cómo funcionan las cosas en el mundo de la política. Cosa que no lo sabemos nosotros porque nunca nos hemos lanzado al tema político, al ruedo político, ni es de interés hacerlo. Entonces, las cosas han cambiado. ¿En qué posición están? Todavía es muy temprano para decir que Ale ha perdido popularidad, que está no... Y no tenemos una encuesta que marque un momento, pero ciertamente el panorama ha cambiado y puede seguir cambiando. Sobre todo, sobre todo cuando la alianza se fortalezca, la alianza rescata, se fortalezca y pueda lanzar a la calle a la maquinaria que tiene cada quien. Sobre todo la fuerza del pueblo que tiene, la maquinaria que era del PLD la tiene la fuerza del pueblo. Y eso podría hacer la diferencia en el tema de la campaña política. ¿Ganará Carilín la nominación, la alcaldía de San Francisco de Macorí? Es una posibilidad. ¿Perderá Alex Díaz? Es una posibilidad. Pero también es una posibilidad todo lo contrario, o sea, que Alex Díaz gane. Porque todavía en este momento no hay una definición. Pero sí, lo que se puede ver en el panorama político, y es lo que yo le llamo a la gente para que lo vaya viendo, es que las cosas han cambiado. Ya Alex Díaz no está en su zona de confort como lo estuvo durante la campaña interna para lograr la nominación. Y hay que ver cómo venga el tiempo y las encuestas qué dicen o qué dirán las encuestas que se hagan a nivel local para medir las posibilidades de cada quien. Recordando, por supuesto, que las encuestas lo que mide es un momento. Totalmente. Gracias. Muy bien. Es importante destacar ahí las estructuras. ¿Cuáles son las estructuras que están apoyando a uno o a otro candidato? Por ejemplo, en el caso de Carilín, tendría la estructura de la Fuerza del Pueblo, que evidentemente, y aquí la gente no se puede perder. Escúchame, Carolina. La gente no se puede perder aquí. Ah, no, la gente de la Fuerza del Pueblo no van a apoyar a Carilín. No se maneja así en política. Cada partido necesita conseguir la mayor cantidad de votos en función del candidato, pero en su casilla. Es decir, que tanto el PLD va a buscar la mayor cantidad de votos posible a favor de Carilín en su casilla, en la casilla del PLD, y la Fuerza del Pueblo, así también como el PRD. Entonces, ¿para qué? Para que esos votos se les sumen a nivel nacional y mantenerse en una buena posición a nivel de partido mayoritario. No se pueden perder ahí, entonces, el PRM igual hará lo propio, tratar de conseguir la mayor cantidad de votos en su casilla, y hay que ver entonces, con relación al partido reformista, que si hay algún tipo de acuerdo con relación a la plaza de la alcaldía de San Francisco. Pero el partido reformista se puede acercar más al PRM que a la alianza. Sí, claro, claro, claro. Definitivamente. Es evidente esa parte. Y yo no sé qué ha pasado con la Fuerza Nacional Progresista, pero han estado como indecisos. Y esa indecisión le va a hacer... No, ellos andan cercano al PRM. Sí, andan cercano, pero no tienen una alianza formal, y ya no hay tiempo para hacerla presidencialmente hablando, desde el punto de vista presidencial, porque ellos nunca han tenido candidatos a la presidencia. No. Los candidatos a la presidencia son un relleno, regularmente. Ahora, en términos municipales, la Fuerza Nacional Progresista podría perder su acreditación en estas elecciones, si sigue con ese vaivén, esa indecisión. Ellos se van a aliar al PRM para que el PRM le lleve por lo menos un regidor, y con eso lo mantienen. Aunque sea un regidor en el país que ellos tengan, ya con eso lo mantienen. Bueno, muy fuerte. Muy bien. Pues muchas gracias, Amado, por el comentario.